¿Quieres emprender y dar pasos seguros en tu proceso de lanzamiento de tu startup? Te animo a este mes de Innovation and Business Month que vamos a crear aquí en UD. Vamos a contar con cuatro jornadas, con cuatro profesionales de primer nivel. No te lo puedes perder. Te animo a que vengas y te aseguro un éxito en tu proceso de innovación y de lanzamiento de negocios.